El sistema de registros y notarías de Venezuela lo volvió a hacer. Se convierte nuevamente en violador de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este caso, ¿en qué? Señores, los testamentos. Vamos a hablar de eso. Pues resulta, y recientemente es interesante que haya habido por parte de otros compañeros profesionales, charlas, discusiones, conversatorios sobre el testamento, ¿no? La sucesión testada o sin testamento, intestato. Y bueno, mucha gente dirá, ¿para qué hablamos cosas que sean eminentemente teóricas si en la práctica no se ocurren, no se dan, no se ven? Y eso ocurre, por supuesto, porque estamos en una situación de estado fallido, bajo un abierto despotismo. El más reciente de ellos, sabemos que el sistema, todo lo que es la organización de servicios registrales y notariales en Venezuela, no es más que un círculo de abyección, en la cual lo que hacen es, bueno, además de trampas, guisos y zancadillas, y por supuesto tendientes al expolio del ciudadano, vemos cómo desconocen totalmente el ordenamiento jurídico. Estamos sin duda alguna en una situación en la cual todos y cada uno de nosotros, no solo en Venezuela, sino en el planeta, piensa y analiza sobre lo que es la vida, ¿no? ¿Quiénes no hemos tenido personas cercanas, familiares que hayan fallecido por el COVID? Y un tema, por supuesto, es la trascendencia, no solamente en lo patrimonial, sino en lo personal. Y ahí es donde viene a la importancia de estudiar lo que son los testamentos, las sucesiones en general. Porque además, por supuesto, incluso, y no porque lo tengamos nosotros, sino que es global, existe un régimen o digamos la idea del testamento que básicamente lo recoge en todas nuestras legislaciones, ¿no? Tú vas junto a un funcionario, ya en el caso venezolano lo vamos a hablar con más detalle, un funcionario, y en casos excepcionales, tú tienes otra manera de otorgarlo. Pues, ¿qué pasa? Bueno, resulta que aquí en Venezuela no se aceptan los los testamentos cerrados. Una clase de testamentos en la cual solo quien lo redacta, lo firme, lo suscribe, lo otorga, sabe el contenido. ¿Bajo qué excusa? Ah, no, es que no tenemos el sello, no tenemos cómo lacrar el sobre. Entonces, bajo esa, y vamos a decirlo, ya es una estupidez, y cuando me refiero yo a estupideces, imbecilidades, imbéciles y funcionarios imbéciles, ojo, no estoy en modo alguno utilizando esa expresión. Tengo un artículo sobre eso interesante, a modo de, digamos, de agresión o de vejamen. Cuando hablo de la palabra o la expresión de imbecilidad es la carestía de inteligencia, es decir, la imposibilidad de resolver problemas, porque en definitiva los funcionarios están es para resolver problemas. Antes de continuar, sí quiero destacar, en Venezuela hay funcionarios A1, espectaculares. Lo que pasa es que los tienen, digamos, presionados, no solamente recientemente, sino hace mucho tiempo. Por supuesto, hay otros que sí son totalmente neutros, o sea, perversos y abyectos, ¿no? Entonces, esto en modo alguno debe tomarse como una afrenta hacia los funcionarios. Por el contrario, muchos que están allí han perdido muchísimos años de su vida. Y cuando digo los que han perdido es porque ni siquiera tienen una caja de ahorro digna ni un fondo para su retiro, ¿no? Eso también puede ser estudiado de cómo se usa la mancillar la dignidad de los funcionarios con fines totalitarios, pero no nos destregamos. Vamos a hablar un poco sobre el régimen general de testamentos en Venezuela. No vamos a convertir esto en una clase de derecho, ni mucho menos, pero básicamente vamos a decir que los testamentos ordinarios, vamos a dejar afuera aquellos en caso de pestes, de tragedias, de incluso situaciones de guerra, pero los ordinarios son dos, el abierto y el cerrado. ¿Cuál es el abierto? Bueno, el abierto es el que vas a un tribunal, a un tribunal no, a un funcionario, porque después vamos a destacar esto, vas al funcionario autorizado legalmente, redactas el del testamento y se otorga y queda abierto, es decir, que todo el mundo puede leer su contenido. Ese, digamos que no tiene mayor problema. El problema estaría en el cerrado. Y digo que no hay problema, o sea, no hay problema jurídico, hay problema en el estado fallido, ¿no? Y en la situación de cosas que estamos atravesando. ¿En qué consiste? Llega una persona con un sobre cerrado y dice, mira, esta es mi última voluntad, este es mi testamento. Lo recibe el funcionario y dice, bueno, usted dice esto, levanta el acta, lo sellan y perfecto. También puede pasar que vengas y digas, mira, aquí está, no lo entrego cerrado y lo cierra el funcionario y lo lacra. ¿Qué es ese cierre? Bueno, que llega con una cera y le pone un sello, cera y digamos procedimiento que es, digamos, inmemorial. En la época, ¿se acuerdan de las películas de los caballeros y los sellos? Incluso eso pudiéramos ir unos años más atrás. Eso es lo que se usaba. Imagínese. Llega la excusa, por no decir otra vez, la imbecilidad, es decir, no están arreglando. El problema es que no reciben los los testamentos porque no tienen el sello, no tienen el lacrado. Se imaginarán entonces cómo quedan esas personas que quieren otorgar un documento, otorgar un testamento específicamente en este caso y no lo pueden hacer porque se consiguen que los funcionarios dicen. Ah, no, no está. Yo quisiera invitar este porque las respuestas que te dan los funcionarios cuando tú les preguntas si eso es lo que dice la ley. Bueno, pero es que aquí no le paramos a la ley. Aquí tenemos que preguntarle a alguien más arriba y sabemos cómo está todo esto. La intención de este de este audio es llamar a la reflexión quienes lo vemos y por supuesto los funcionarios y quedan estas cámaras y esto abierto para que digan por qué no lo hacen. Una nueva violación es que de verdad es supina la ignorancia, este preocupa en gran manera por otras cosas. Retomando el tema de los testamentos cerrados. Mi invitación no lo voy a leer, pero mi invitación es que ahora para que se lea el artículo ochocientos cincuenta y siete, que es el que señala en el caso venezolano, pero no debe ser seguramente distinto a nuestros códigos en Latinoamérica en general, que dice que específicamente desarrollan esos numerales, esos ordinales que lo conforman, la manera en la manera en que se ha de presentar y otorgar ese testamento cerrado y dice de que se puede entregar completamente cerrado y si no es así, se hará y se firmará delante del funcionario. Si bien el código civil señala que es ante un registrador, en el caso particular de Venezuela hay que tomar en cuenta de que hubo una reforma de la ley de registro y de notariado que le atribuye esa competencia a las notarías. Y ha habido una discusión en el foro de que habiendo sido dictada una ley especial posterior a las normas del código, el funcionario competente sería el notario y no el registrador. Por lo que habría también una línea de interpretación de que si se entrega en él directamente o en presencia del registrador, estaría ante un funcionario que no es competente para ello. Y me preocupa que señalan que pudiera haber una nulidad del testamento y también la preocupación se extiende a que mira, el acto es testar. Entonces eso sería una formalidad y lo que preocupa es en estados fallidos como el caso de Venezuela es que se utilice para eso. Pues entonces resulta que, no obstante esas consideraciones, en Venezuela tú vas a cualquier notaría o la gran mayoría de las notarías a las que incluso yo he ido y te dicen que no, que tiene que ser ante un registrador que ellos no tienen el sello. Señores, esto no es un tema de sello, esto es un tema de ley. Bueno, son órdenes de arriba y ya sabemos también los despotismos cómo funcionan, ¿no? No creen en lo que es el derecho y no creen en la ley. Entonces te vas para el registro y nuevamente, no, no, aquí no hay sello, no tenemos el sello, no tenemos el lacrado. Nuevamente, no leen porque en los estados fallidos, en los despotismos, la idea de derecho es la imposición y es la orden y es el mandato de alguien, ¿ok? Este es lo subjetivo de alguien y no es el imperio de la ley, no existe estado de derecho. Bueno, pues esto que ustedes ven aquí atrás, esto no está de adornos, son los libros, no están de adornos y más cuando son de aspectos jurídicos. Allí se recoge pensamientos, doctrina, legislación, jurisprudencia que antes haya sido sometido al conocimiento de los órganos jurisdiccionales o de los estudiosos y opinan sobre eso. Pues sí, en efecto, nada, nada de esto es adorno. Esto sirve para algo y nuevamente la importancia de obligar, ni siquiera pedirles, obligar a los funcionarios a que estudien, a que dejen la imbecilidad a un lado. Yo comenté que esto no se iba a convertir en una clase de derecho, más bien vamos a tener un ejercicio práctico ahorita, pero dejo a disposición de quien quiera verlo, puedo poner los datos aquí, pídanmelo y se los envío para que lo puedan buscar. En el caso venezolano, que si el sellito no está, etcétera, o la manera que se vaya a otorgar, ha estado resuelto incluso desde el año 1933. Tengo referencias directas a jurisprudencia de 1933, pero sí puedo remontarme en 1960 y 1973 y de ahí en adelante no hay, digamos, más referencia porque se solventó el problema. Tú puedes ir de cualquier manera en que esté sellado. Lo importante es que, y lo vamos a ver más adelante, es que el sobre de garantías de que no sea abierto, sino en el momento que se haga. Luego al fallecida, la persona que otorgó el testamento y ahí está. Entonces no hay referencias. Y bueno, hoy en día no conseguimos que tú vas al registro, a la notaría, a cualquier funcionario. Entonces no te lo otorgan porque piensan que debes tener ese sello. Es decir, un sello que no es distinto al que se usa en las bodas para lacrarlo, como si eso fuera lo que le da la importancia al testamento. Nuevamente, y reitero, una imbecilidad. Para hacer esta actividad un poco más dinámica, más práctica, más clara, más evidente, voy a hacer como una especie de experimento y que se pueda ver de cómo se puede otorgar un documento cerrado. Imaginemos que este es mi documento y voy a otorgarlo, voy a agarrar, firmarlo completamente, x, lo hago mi contenido, lo meto en un sobre, por supuesto que estoy usando uno pequeño, pero eso no hay ninguna diferencia. La ley no discrimina, lo importante es el acto de testar. Y lo puedo sellar, cerrado, como sea, por lo tanto, es una cosa interesante. Llego al funcionario público señalado por la ley, que en este caso son los notarios, recuerden, notarios, ley de registro público y notariado en Venezuela, pero estas reflexiones son extensibles a nuestros países, que no debe ser muy distinto a un funcionario competente. Y le digo, ciudadano, yo me llamo tal, aquí está mi identidad, y este es mi testamento. Ve que está sellado, y si está sellado, levanta su acta y dice, se presentó fulano de tal, firmarán los testigos correspondientes, estamos hablando, recuerden, del cerrado, y bueno, se anexará, etcétera, inspeccionará y dirá que van a estar acá. El otro artículo, o el otro artículo no, el otro supuesto en el mismo artículo, este 857, es que, bueno, está abierto, y llega y le dice al funcionario, mire, este es mi testamento, aquí está, yo lo firmé, porque el tema, el tema de saber leer, escribir y firmar, en ese momento era muy importante, hoy en día, bueno, afortunadamente las personas que han dejado, digamos, el analfabetismo se ha superado muchísimo, el problema es que tenemos analfabetos funcionales, y qué decir de aquellos, bueno, aquellos abyectos propios de totalitarismo, pero eso es otra cosa. Entonces llega, yo le digo, mire, este es mi testamento, y el funcionario es el que hace cerrar y sellar, y por supuesto hace las anotaciones propias y usted se va. Aquí, una propuesta que va de la mano del espíritu del legislador, que no es otro que, llegue la persona, esta firma, lo sella, digamos, lo sella, y dice, este es mi testamento, levanta el acta, llegará, y esto es una propuesta mía, pueden ponerle sus sellos, imagínense que se sellan así, el sello del despacho, de la notaría en el cual se otorga, y perfectamente pudiera hacerse los clientes. Se agarra un tapecito de esto, que es lo suficientemente, digamos, nítido, para poderlo, este, tengo mi tijerita, para poder verificar que no está alterado, vamos a ponerlo incluso por atrás, ya se imaginan, no lo voy a hacer todo para no perder tiempo, pero miren, aquí está la lengüetica, yo lo cerré, y perfectamente se podría, y se debería, por supuesto, dejar constancia en el acta, de que en su presencia se tomó un adhesivo lo suficientemente fuerte para hacer uso de él, y por supuesto, si alguien tratase de levantar este adhesivo, los sellos húmedos se verían afectados. Desafortunadamente, fallece la persona que otorga el testamento. El Código Venezolano señalaba que debería, o debía en esa oportunidad, ocurrirse al tribunal de primera instancia, ante el juez, que se iba a abrir el testamento y se levantaba el acta. Eso, cuando hubo la reforma de la ley del registro y del notariado, se le atribuye a los notarios. Entonces, supongamos que le llega al mismo notario, esto, vale, mira, esto se otorgó hace cinco años o diez años o meses, y falleció la persona. Aquí está el acta de función y aquí está el sobre. Se levanta el acta diciendo que se le presentó un sobre, que no tiene muestras de haber sido alterado, que tiene los mismos sellos, etcétera, y perfectamente pudiera agarrar una tijerita, corta el bordecito, es decir, que no se altera, y si eso lo hicieran, se abre. Y aquí está nuestro testamento. Creo que más sencillo no puede ser, me parece no solamente una burla a nuestra inteligencia, no como abogados, sino como ciudadanos, que te digan que por, que no existe un sello, no se otorga un testamento. Más preocupa la abyección, la sumisión, de los ciudadanos, de los funcionarios, a la voluntad de personas específicas. Eso no es derecho, eso no es constitución, eso no es ley, eso es totalitarismo. Nuevamente, espero que esto haya sido de utilidad para activar un poco el pensamiento crítico y vemos como algo tan sencillo y tan importante como es respetar la última voluntad de una persona en poder dejar en un testamento cuáles son el destino, no solamente de sus bienes, porque a veces la gente piensa que los testamentos son únicamente fines patrimoniales. Hay situaciones incluso personales, hay declaraciones que puedes hacer allí, declaración de deberse de alguna obligación, incluso la de declarar condonada a otra obligación. Un tema como el de reconocimiento de una persona, es decir, un padre puede reconocer a un muchacho, a alguien como su hijo, con los efectos legales, jurídicos que ello conlleva. Entonces yo creo que es una falta de respeto total que uno vaya para una notaría, un registro, y seamos atendidos de la manera que estamos atendidos. Quiero también aprovechar y felicitar a muchos de los funcionarios que los conozco, que tienen muchísimos años y se han estado interesados y me preguntan sobre estas cosas. No es primera vez que todos estos libros y muchas de las personas que yo sé que verán este video, que han trabajado en registro, saben que está a la disposición de todos ustedes, no hoy, sino que tenemos ya más de 50, 55 años de manera desinteresada. Cualquier persona que quiera, que desee saber alguna jurisprudencia, etcétera, puede venir aquí y solicitarla. A esos funcionarios, a esos amigos, a esos exfuncionarios que dieron la vida por la función pública, o aquellos que la están dando porque están allí y ven vulnerada de sus esfuerzos, por favor, transmitan estas reflexiones, a estas críticas, porque esto no puede seguir así, no debe seguir así. Mi inmoralidad, además de la ilegalidad, además de la inconstitucionalidad, es una burla, es una burla a nosotros, es una burla al país. Señores, nuevamente, y quedo a disposición. Gracias. 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 Gracias.